Los 10 ejércitos más poderosos del mundo Top 10 Alemania Este ejército está liderado por Frank Walther Este hermoso país con hermosas ciudades es uno de los países con más poder del mundo Por eso lo incluyo en este top Alemania cuenta con lo siguiente Tiene un presupuesto de defensa de 45.200 millones de dólares al año Sus miembros activos son de 178.641 El número total de aeronaves son 714 Y sus números de tanques es de 432 Fuerza naval total 81 Alemania obtuvo un poder militar increíble Por la primera y segunda guerra mundial Normalmente su uniforme es así Top 9 Turquía Turquía Este ejército está liderado por el presidente Rizid Tayyip Erdogan Tiene un presupuesto de defensa de 10.200 millones de dólares cada año Miembros activos son 350.000 Número total de naves 1056 Número de tanques 2446 Fuerza naval total es de 194 Turquía posee gran poder militar para poder defenderse de una posible tercera guerra mundial Su uniforme es algo así 8. Japón Es considerado uno de los países con fuerza de armas muy potentes Esto fue por la segunda guerra mundial Por la bomba atómica que explotó en Hiroshima y Nagasaki Está liderado por el presidente de Japón Naruhito Su presupuesto de defensa es 44 billones de dólares cada año Miembros activos 247.157 Número total de aeronaves 1.508 Número de tanques 679 Fuerza naval total 131 Este es el uniforme militar de Japón Top 7 Corea del Sur Este ejército está liderado por el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in Este ejército es uno de los más peligrosos del mundo Por su presidente con los problemas que ha tenido con otros países Su presupuesto de defensa es 40 billones de dólares cada año Miembros activos 625.000 Número total de aeronaves 1.560 Número de tanques 2.654 Fuerza naval total 166 Este es el uniforme militar de Corea del Sur Top 6 Reino Unido Este ejército está liderado por el presidente de Reino Unido David Cameron Su presupuesto de defensa es de 50 billones de dólares cada año Miembros activos 197.730 Número total de aeronaves 832 Número de tanques 227 Fuerza naval total 76 Este es el uniforme militar del Reino Unido Top 5 Francia Este ejército está liderado por el presidente de Francia Emmanuel Macron Su presupuesto de defensa es de 40 billones de dólares cada año Miembros activos 205.000 Número total de aeronaves 1.262 Número de tanques 406 Fuerza naval total 118 Este es el uniforme militar de Francia Top 4 India Este ejército está liderado por el presidente de India Ranat Khovin Su presupuesto de defensa es de 47 billones de dólares cada año Miembros activos 1.362.500 Número total de aeronaves 2.185 Número de tanques 4.426 Fuerza naval total 295 Así es el uniforme militar de India Top 3 China El ejército de China está liderado por el presidente Xi Jinping Su presupuesto de defensa es de 151 billones de dólares cada año Sus miembros activos 2.183.000 Número total de aeronaves 3.035 Número de tanques 7.716 Fuerza naval total 714 Este es el uniforme militar de China Top 2 Rusia Este ejército militar está liderado por el presidente Vladimir Putin Su presupuesto de defensa es de 47 billones de dólares Miembros activos 1.013.628 Número total de aeronaves 3.914 Número de tanques 20.300 Fuerza naval total 352 Este es el uniforme militar de Rusia Y como top número 1 Estados Unidos El presidente de Estados Unidos es Donald Trump Su presupuesto de defensa es de 647 billones de dólares cada año Miembros activos 1.281.900 Número total de aeronaves 13.362 Número de tanques 5.884 Fuerza naval total 415 Su uniforme militar es así Este es el país con más poder en el mundo Y en poder militar y de armas Y en poder militar y de armas Ya que es el país con el ejército Más poderoso Y peligroso Y eso es todo amigos toperos Muchas gracias por ver este video Si te ha gustado Te pido que me regales un like por favor También lo puedes compartir Eso me ayudaría mucho Muchas gracias Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!